¿Ir a la Ciudad de México? Así es, vamos a ir directamente con el maestro Osorio Robledo para platicar y tratar de dialogar con ellos, que es lo que no se ha podido resonar en este lugar. ¿Cuántos son los que se están manifestando? Ahorita somos más de mil personas, entre trabajadores, derechohabientes y jubilados. ¿Qué otras peticiones realizaron? La construcción inmediata de los tres hospitales, la inmediata reinstalación de los cinco compañeros y el acoso laboral en los que han estado subiendo los compañeros. ¿Por parte quién? De los mismos trabajadores de confianza y específicamente de su asesor jurídico de titular. ¿Y cuáles son las agresiones que les realizan? Tanto verbales como físicas. ¿Y ya han interpuesto alguna demanda? Ya han denunciado, hemos denunciado en derechos humanos, en la Fiscalía General del Estado. ¿Cuántos son? Son cinco compañeras las que fueron prescindidas y ahorita están en persecución.